Hoy aprenderás a hacer este terrorífico pasador para el pelo. Si te gustan mis monstruitos y quieres llevarte una a casa, no te olvides de pasar por mi tienda. Necesitarás útiles para moderar, arcilla o porcelana fría. Un cuadrado de tela de 10 x 10 cm y por supuesto, hilo y aguja. Pegamento y una base de pasador. Lo primero que haremos será coger una bolita de arcilla de color blanco y la aplastaremos por los bordes de esta manera para así conseguir que estén más planos y el centro quede con más volumen. Seguidamente con una herramienta de punta roma realizaremos un pequeño surco en medio para así poner un poco de arcilla verde o de cualquier color que quieras tener tu iris. Y cuando pongamos el iris volveremos a aplastar un poquito el centro para poder poner la pupila. Y ya si quieres, puedes poner pequeños detalles como un brillo en el ojo. Mientras que se hornea o se seca dependiendo del material que hayas usado, vamos a ir a por el lazo. Cogeremos nuestro cuadrado y lo doblaremos por la mitad para después coserlo alrededor con un pespunte. Una vez cosido por uno de los lados, haz un pequeño corte para así darle la vuelta. Cuando lo tengas listo, tendrás algo así. Ahora solo debes doblarlo como un acordeón por el centro y anudarlo con un trocito de tela del mismo color. ¡Y listo! Ya tienes el lacito acabado. Esto es opcional, pero antes de unirlo a todo, puedes darle un toque más terrorífico al ojo pintándole unas venas. Y ahora sí, pegaremos el pasador en el lazo y acto seguido en el centro, pegaremos el ojo. Y cuando lo termines, ya lo tendrás listo para usar. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y ver los vídeos de las tarjetas que he seleccionado especialmente para ti.